también te seguimos en el recorrido en busca del patrón aquí en los ángeles miren hay algunas calles que están haciendo reparaciones y están cerradas nomás hay paso para peatones los que están innovando como aquí está cerrado y esta es una calle principal aquí estaba una tienda grandísima antes y está cerrada se fue a quiebra en COVID mira está cerrada están haciendo remodelaciones en la calle entonces con los impuestos se ponen a hacer muchas muchas cemento nuevo esta es una esta es una esta es una área un poco peligrosa vamos a ver vamos a ver el patrón agregando seguimos en busca del patrón bueno mi gente quiero comentarles que esta esta agencia de de transportar personas llevan viajes de los ángeles para de los ángeles para las vegas y también hacen viajes para tijuana así es que está el teléfono esto está en los ángeles aquí en la calle los ángeles y la mail sobre las 7 así es que está muy muy importante muy interesante esto porque pues son son venes privadas se puede decir vienen muy comunes de aquí para las vegas y de las vegas también vienen para acá para los ángeles que por ahí es mi patrón y de aquí sale para el salvador bienvenido a los ángeles a los ángeles gracias que tal bien usted que tal bien oiga que bien están estos trae más maletas el salvador vamos el vientre de seguridad buenas tardes muchas gracias lo veo en febrero donde parqueo ok ok si patrón Dios me lo bendiga bendiciones estamos en contacto Dios bendiga su vida ese es el número que pedimos y va rumbo a Morazán o Cicala muy buen día ahí va el jefe vino de Las Vegas hizo escala aquí en Los Ángeles y va rumbo al aeropuerto de LAX Airport lo que es Los Ángeles bueno así lo que hago es servirle de seguridad porque pues lleva mucho dinero lleva lleva este muchas maletas y pues siempre le doy cuando me lo pide la ayuda guía la seguridad César Guevara es una persona que hemos trabajado por muchos años en la joyería y y es como mi mentor es un gusto poder sentir siempre aquí en Los Ángeles bueno mi gente seguimos con el recorrido aquí en Los Ángeles en el centro en el centro de Los Ángeles y ya subió el patrón allí en el Uber y ya va rumbo al aeropuerto de Los Ángeles mucha emoción en el centro pero así es la vida un saludo cordial desde California hoy día 26 de diciembre del año 2023 bendiciones de los Ángeles de los Ángeles de los Ángeles en los Ángeles